¡Arriba! 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 ¡Ar�ategia�! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Arriba! 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 ¡Para los Barrios, partídos! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! ¡Jugale! ¡Jugale, jugale! ¡issimo! ¡Bien! 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 ¡Presionalo! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muy bien Chakra! ¡Muy bien Chakra! ¡Muy bien Chakra! ¡Muy bien Chakra! ¡Hay que estar más cerca ahí del Panda! ¡Parit! ¡Parit! ¡Hay que estar más cerca del Panda! ¡Tenela! ¡Tenela! ¡Está buenísimo! ¡Tenela! ¡Agarra y sí! ¡Bajalo, Gaby, bajalo! ¡Bajalo, Gaby! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! 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 Anda, Marito. ¡Está bien! ¡Ponte! ¡Descrito! ¡Supere! ¡Ponte! ¡A la mano! ¡La base de Fonte, Santi! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡A la mano! ¡F entries! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Listo! 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 ¡Listo ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Atento! ¡Venimos gol! ¡Subamos! ¡Pico! ¡Pico, hay que subir! ¡Dale, dale! ¡Vamos, le tiramos, Carlos! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Bien salido! ¡Bien salido! ¡Bien! ¡Bien salido! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Va! 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 ¡Salga! ¡Va! 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 ¡Presión, presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión, presión! ¡Presión, presión, presión! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ahora, Carlos! ¡Presión, presión! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, Baco! ¡Muy bien, Córdova! ¡Muy bien, eh! Muy bien, Baco. ¿Cuántos tenemos, por ejemplo? ¿Tenemos unos 10, eh? ¡Muy bien! Gracias. 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 ¡A control! ¡A control! tranquilo, concentrado, más control ¡Cápe! 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 ¡Acápe! ¡Cápe! ¡Aplikado! Un poquito. 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 Amarilla. Un poquito. 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 Un poquito.